Todas las historias felices tienen un gran comienzo. Nos abriga la ilusión de la llegada de una nueva vida. Por eso, en Doctors Hospital East Auna, estamos comprometidos a brindarte el mejor cuidado para ti y tu bebé, para que sientas la tranquilidad de contar con los mejores especialistas para vivir este gran momento. Baby Fest Doctors Hospital East Auna, del 16 de enero al 15 de febrero. ¡Te esperamos!